Gastón, Gustavo y Sofía son tres socios emprendedores con un negocio y muchas metas por conquistar. Cuentan con apoyo a lo administrativo, lo financiero, las ventas, la distribución y demás. Pero con el tema de la publicidad se la pasan pensando mucho. Y sí, con ideas creativas. Pero no saben qué decir, qué no decir y cómo decirlo. El asunto es que invierten presupuesto comunicando sin una guía, sin una base clara y definida. O sea, piden a sus diseñadores esto y luego aquello, mandan a producir materiales y luego cambian de opinión. Y de repente se dan cuenta que han dicho mucho y no han dicho nada. Y lo peor es que se les ha ido un montón de dinero en el camino. Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Por dónde comenzaron mal con este tema de la publicidad? Pues desde el principio, porque puedes tener un buen negocio, pero hay que saber cómo comunicar lo que tenemos. Pues es así, reconociendo el negocio como una marca y reconociéndolo desde adentro, desde su identidad, como éste, podrá reflejar su verdadera imagen. ¿Y cuál es el objetivo? Pues, construir la base sana y sólida para la comunicación efectiva que su negocio necesita. Y entonces, ¿qué se gana? Vamos al grano. Recordemos, primero, trabajemos desde adentro, en la esencia de lo que su negocio es y cree, y luego, hacia afuera, en la imagen, que deberá ser el fiel reflejo de la identidad de su negocio como una marca. Porque una marca sana que perdura en el tiempo se conoce a sí misma. Vital Brand. Comunicación estratégica de marca. Marcas con identidad.